Eh Yeah, yeah Retro Eh Estoy en el punto fumando cream Vaciando los botones de taberín Otro amor se murió como Anuel y Yailin Ahojando las penas en el vaso de Linn Dentro del punto, como un drogadicto Moriré crucificado, puta como Cristo Puta ratero, junkies con grito Aquí todo el mundo sabe, pero nadie ha visto Suben pa'l bloque, bajan otra vez Porque ese agua no calma la sed Te miras al espejo, no sabes quién es Yeah Par de ellos que me quieren por reproducciones Yo estaba solo, nadie me ayudó a subir escalones Puta yo soy el cabrón, los demás son clones Siempre ando solo, no quiero que me abandone A las 8 de la mañana, buscando sana Me fumo un porro que si los peso parto la tana Quiero ver el sol, tengo bajas las ventanas O me tiraron pastillado por el ático No soy bonito, yo soy trágico No tengo sentimientos, soy empático Estoy en el punto, fumando cream Vaciando los putos de esta avería Otra mujer murió con Manuel y Yailin Ahojando las penas en el vaso de Linn Yeah Retro Hey Lo de For El mejor en este Yeah Bah, 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 bah Boom En No 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 Gracias por ver el video.